Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? El próximo video que van a ver lo trabajé en la oficina, así que van a ver en la mesa muchas cosas, van a ver a una persona trabajando detrás de nosotros, pero fue un video real de una técnica muy buena en Balayage, donde van a poder ver ustedes el paso a paso y el resultado final. Espero que lo aprovechen, ustedes saben que lo hago siempre con mucho amor y mucho cariño. Vayan a mis redes sociales JR Fashion Styling en mi YouTube, en mi Instagram, en mi Facebook es Javier Rueda, ¿ok? Y mi teléfono si me llegas a necesitar por cualquier pregunta es 561-396-8689. Los quiero muchísimo y recuerden, ustedes, yo y Salón de Regamiel siempre pueden hacer un equipo perfecto. Un beso y disfruten el video. Bye, bye guys. Bueno muchachos, en este día tengo este tipo de cabello. Este cabello viene obviamente ya con una raíz, como ustedes pueden verlo, y viene con un color como un marrón honey, con algunas mechas doradas y otras cobrisas. Entonces la idea es crear un Balayage en este cabello, sin maltratar la fibra capilar. Como pueden ustedes ver, voy a utilizar nuestro Blitz Azul, voy a utilizar nuestro TechniPlex y obviamente voy a hacer una técnica en Balayage. Luego, más adelante les estaré mostrando los resultados y un paso a paso de cómo voy realizando el proceso. Y más adelante les cuento cómo voy a matizar y con qué productos voy a matizar este cabello. Así que nos vemos pronto. Chao. Ok chicos, ahora ya termina esta parte que ustedes ven acá. Es en zigzag bastante profundo y como pueden ver ustedes, la caída del papel tiene que ser entrecalado uno detrás de otro. He visto muchos colegas que le han gustado la técnica y que me dicen que les gusta, pero que todavía tienen algunas fallas en la colocación del papel porque sienten que le deja marcación. Para que no haya marcación, los papeles siempre deben de quedar en este orden. No es hacer zigzag por hacer zigzag. Por ejemplo, aquí ya ya tiene un zigzag hecho. Yo ahorita voy a sacar el zigzag de esta manera, intercalado dentro del zigzag que ya he realizado para que cuando el cabello caiga quede mucho más Blender. Pero como ahora voy a trabajar la parte lateral, entonces yo me vengo a la herradura media, que la herradura media empieza en esta zona. Entonces en esta zona empiezo a sacar yo el zigzag completamente grueso, cierto. Usted ya lo van a poder ver acá de esta manera. Y obviamente ya lo sigo hasta el otro lado, hasta el otro perímetro craneal, donde me va a llegar también a la herradura media que se encuentra al otro lado de la modelo o de la clienta que estemos trabajando. Entonces, obviamente, el próximo zigzag que yo le vaya a hacer a mi modelo va a empezar por este lado. Es decir, voy a quedar entrelazado dentro del zigzag que yo ya saqué. Para cuando el cabello caiga, obviamente caiga mucho más Blender y mucho más delicado. La aplicación que estoy realizando, obviamente vamos a sujetar aquí el cabello y la aplicación que estoy utilizando, chicos, es la aplicación de mecha curviada, llamémoslo de esa manera, y lo estoy aplicando el bleach hacia arriba para hacer un enredado o un cardado natural. Esto que quiere decir que cuando peinemos nosotros, obviamente el cabello no está enredado. Les voy a mostrar con esta mecha de aquí para que ustedes vean. Empiezo siempre desde la mitad y empiezo hacia arriba con toques muy suaves y miren ustedes como el cabello va cardando solo natural y obviamente yo decido dónde parar la decoloración o el bleach para que no quede tan marcado. De ahí voy subiendo el cardado. Entre más cardado quede, muchísimo mejor. Y obviamente ya en la parte de la punta voy a colocar más decoloración y obviamente ustedes van a poder verse que el cabello obviamente va a lucir muchísimo mejor. Ok, chicos. Entonces espero que lo estén entendiendo y nos vemos entonces en una próxima. Vamos a continuar colocando el papel y vamos a continuar colocando el papel aluminio y la decoloración con tecniples y peroxido de 40 volúmenes con bleach azul con queratina. Más adelante le cuento el secreto de cuál va a ser el color que voy a colocar al final. Chao, chao. Ok, chicos. Bueno, vamos a trabajar esto súper rápido, pero quiero que ustedes vean el proceso en una parte para que ustedes se den cuenta cómo lo monto. Así que solamente voy a estar grabando y ustedes van a estar observando cómo hago el montaje en toda esta parte. Así que disfrútenlo, góceselo, porque es súper divertido. Gracias. Y aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, estoy ladeando el cabello hacia atrás y aprovecho y utilizo el papel que tengo ya montado como soporte y obviamente hago economizo también papel y producto y no tengo que hacer doble montaje de papel porque obviamente reutilizo el papel que ya tengo montado en la parte de abajo. Entonces, es algo súper buenísimo porque obviamente nos da la facilidad de poder reutilizar el papel que ya tenemos utilizando. Pero si ustedes se ven dando cuenta, el montaje es súper simple. Es simplemente empezando desde los medios hacia arriba y si ustedes pueden ver la mano tiene que trabajarse muy rápido como lo estoy trabajando y tú decides en cada mecha hasta dónde quieres que suba el bleach que estás colocando a la clienta. Entonces, obviamente cuando hacemos balayage solamente va montado por una sola cara porque la técnica es balayage, no es balayage ombre. Cuando estamos trabajando balayage ombre, obviamente la técnica de coloración sí se coloca tanto en la cara superficial como en la cara lateral del cabello que estemos trabajando. En este caso, no, porque en este caso quiero que mi modelo solamente tenga la técnica de balayage. Y obviamente lo que me gusta de esta técnica es que nos da la facilidad. Por ejemplo, si ustedes pueden ver acá, ella tiene más oscuro, más claro, oscuro. Es decir, tiene como el cabello un poco mareado y entonces me da la facilidad de poder corregir el color mucho más fácil. Si ustedes se dan cuenta, aquí me estoy deteniendo más donde ella tiene la parte más oscura y estoy haciendo más teasing con la misma brocha para barrer ese color oscuro que ella tiene y hacer que el color me quede mucho más que parejo en el momento de la aplicación. Ok chicos, entonces esta técnica nos sirve para hacer color corrections cuando estamos haciendo balayage y nos sirve que el balayage obviamente quede mucho más difuminado y mucho más bonito. Entonces obviamente cuando ustedes vean el trabajo finalizado y ya vean este trabajo montado en YouTube, ustedes van a poder hacer el paso a paso, van a poderlo retroceder, adelantar, como quieran. Esta es otra mecha de ejemplo, mire, tiene tres colores diferentes, pero obviamente yo voy a empezar aquí desde la parte más oscura y voy subiendo, voy subiendo y voy a tomar nuevamente más polvo de colorante aquí y voy a volver a colocarlo acá en forma de tizado natural donde ella tiene el otro pedazo oscuro del color para poder corregir. Entonces si ustedes logran ver aquí quedo más saturado de blush donde está el oscuro, aquí también y aquí donde está claro obviamente coloque menos de colorante. ¿Por qué? Porque obviamente si coloco la misma cantidad de colorante en toda la mecha va a seguir quedando una zona oscura y una zona clara. Entonces en ningún momento voy a romper ese manchón que hay allí o ese exceso de pigmento oscuro que la modelo trae en el cabello, lo que obviamente nos pasa con muchas clientas que vienen a nuestros salones, que tienen el cabello manchado, procesos químicos que de pronto ellas mismas se hacen en las casas o que algunos otros colegas lo hacen, porque obviamente yo no hablo mal del trabajo de ningún colega, pero muchas veces como buenos estilistas que somos, somos seres humanos y a veces cometemos pequeños errores que obviamente se pueden corregir simplemente con técnicas básicas e importantes como la que les estoy mostrando el día de hoy. Entonces mire que monté todo este pedazo, toda esta zona en menos de cinco minutos, pero si ustedes pueden ver el montaje del papel aluminio todo está dirigido hacia la parte de atrás. Ahora voy a montar la parte de adelante y lo voy a hacer en diagonales, en zigzag, para que obviamente me quede una tonalidad geométrica de color. Te voy a dividir estas diagonales de esta manera y va a caer todo hacia atrás, entonces se mezcla la geometría. Recuerden una cosa, la disposición del color siempre es geométrico, si no es geométrico no están haciendo nada, porque construir un color es como construir un edificio. Si no tiene un cimiento y si no tiene una caída perpendicular, no se va a volver bonito la geometría y la arquitectura del edificio. Pasa exactamente lo mismo con el cabello. Así que nos vemos ahora. Chao, chao. Y ahí ya quedó el montaje hecho, ya quedó el montaje realizado. Desde raíz a punta. Si ven la caída de los papeles aluminos en triángulos y los papeles de aluminio están, ven los papeles form, sorry guys. El form que estoy utilizando está completamente hacia atrás. Este papel no da la oportunidad, ustedes pueden ver de cómo va a ir dando la decoloración paso a paso. Es un papel muy fácil de utilizar, pero lo mejor de todo, miren la rentabilidad del bleach con el tecniples y con peróxido de 40 volúmenes. Miren cómo queda la consistencia súper deliciosa de trabajar. Así que los reto a cada uno de ustedes que no tienen este producto, a que llamen ya en este momento a sus vendedores, hagan el pedido y utilicen este producto porque es supremamente maravilloso. Cuando vaya a lavar el cabello, les voy a decir qué mezcla voy a utilizar de raíz a punta para rentabilizarme y economizarme la aplicación de la base. El mismo color que voy a utilizar para tonalizar las mechas decoloradas me va a servir para levantar esta base que ustedes ven aquí oscura y para neutralizar el resto del color y darle matiz a las mechas del balayage que utilicé. Así que nos vemos ahora. Se me cuidan. Chao, chao. Ok chicos, miren aquí entonces tenemos el balayage. No tiene línea de marcaciones. Como siempre les he dicho, miren cómo baja completamente, supremamente natural. Diciéndole ya que se vaya dando una vuelta. Ustedes van viendo la difuminación del color desde la raíz hasta las puntas. Y obviamente lo trabajamos con nuestro bleach de queratina. Que obviamente ustedes están viendo allí enfrente. Y obviamente lo trabajamos con nuestro TechniPlex. Paso número uno. Paso número dos. Cepillamos con Infusion Twerve. Y obviamente miren cómo queda ese cabello completamente precioso y brillante. Miren el brillo, la sedosidad. Queda espectacular. Entonces los invito a cada uno de ustedes que prueben nuestro bleach y que prueben nuestro TechniPlex y que prueben nuestro Infusion Twerve. Y obviamente le coloqué a ella el 835 con el 921 y 732. Ok chicos, espero que lo hayan disfrutado. Gócenselo y nos vemos la próxima.